Nuestros héroes entraron en el castillo a través de las mazmorras. El caballero recordó los días de su niñez y la emoción que le proporcionaban los corredores oscuros cuando las arañas eran pequeñas y los huesos estaban apilados ordenadamente en los rícones. Este lugar me da escalofríos. Es una mazmorra. Se supone que esa es un... ¡Salve, gente! ¿Cómo va eso? Aquí Nonsax. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Trine. Estamos aquí con el mago Mr. Yudius y con el guerrero Machete Gore. Hola. Bueno, y vamos a ir tirando ya para adelante. No empecemos el juego. Y vamos a ir tirando ya para adelante y mientras os explico el caos que es grabar este juego. Hace un par de semanas, creo que hace un par de semanas, nos estuvimos toda una tarde grabando el final del juego, ¿vale? Sí. Y por razones que escapan a nuestro control, pues de los nueve vídeos que nos salieron, cinco o seis estaban a oscuras, por lo cual no se veía. A ver si se oía de puta madre, vieron ver si no se veía nada. ¿Qué cago? ¿Qué me ha dado? Y de los otros cuatro, el audio era lamentable. Así que, bueno, nada, decidimos, decidí y estos apechugaron que había que volver a grabarlo todo. Bien, morí. Y aquí estamos. Llevamos un minuto, algo más de un minuto para subir un puto escalón. Y aquí a seguir. A ver, porque aquí está todo cogido. ¡Atrás! No, las de juego no me gastan mucho más. Llevamos ahí, yo. Y no ha sido si lo he sabido esto, ¿no? No es cierto esto. ¿Por qué has aparecido aquí? Porque tenemos todos los itens, yo. Ah, la gema. Bueno, pues ahora gasté de manera estúpida. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Felicado! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Dios! Déjalo que muera. ¿No tiene un comando de bailar esto? ¡Enter barra dans! No. ¡Ánimo! ¡Ánimo! que no subis vamos coño por favor ayuda pero habrá riva experiencia no parece verdad no parece a ver espera no no desde aquí no se ve nada vete niño verás que hostia no mira la sombra en la pared que guapa qué puta eres pero pero se puede ser más la puta no si es que no te vale de nada que tenemos la gema esta de resucitar da igual pero ya la tienes jodida jajajaja ya ves que problema yo no me acordaba de no que era jugar a este y no jugar a la vez esta siempre muerto jodeee jajaja y se da a si mismo porque me dao eh uis ¡Ey! ¡Bueh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Pero player! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este has piquete! ¡Que me ahogo! ¡Está siendo muy tonto esto! Pero por O'Mara lo que sea Oye, O'Mara no sigue siguiendo O que yo sepa si, pero en el último video no ha comentado Me parece fatal ¡Nyeh! ¿Que haces? ¿Que haces loco? Mucho para matarlo ¡Uuuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuego! 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 ¡Tiro! Toño ¡Aaah! ¡Que cabrón! Yaaah Yua. No soyna y no me hace nada charta Vamos, machete, ataca. Que me muero, machete. A ver, me chupo. Venga. No. Venga. No. Pero en serio. No. ¿Qué pasó? Me he caído abajo de todo, tío. ¡Ahora! Bueno, pues ya se la he hecho abajo de todo. Pero, ¿qué es esta quincecito con las bolitas? ¡Ay! ¡Qué imbécil! ¡Imbécil! ¡Qué payaso! ¡Buena! ¡Buena ella! ¡Buena! Es muy tonto. Muy, muy tonto. Espero sepan perdonar la idiocia mental. ¡Oh, idiocia! ¡Qué mucho gado! Pero, vamos a ver. ¡Pero hace el BT! ¡Sí! ¿Tú quieres pasarte el juego? Oye, ¿cómo va esto? ¿No ves? A ver, que así no es que me pinche. Es que no puedo ni pasar. Me aburro. Ya, más contento. Sí. Me voy a pinchar igual. Me pinché. Y con esto, obviamente, también. ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡No! ¡Qué maldita! ¡Te mueres! ¡Ahora que se caigan! ¡Se caigan! ¡Ya, me pasan! ¡Señor! ¡Bien! ¡Voy! 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 Va, vamos a ir con el martillo que está más chocado. Ah, me matan. Hostia. Oye tú, aquí arriba hay experiencia. En serio. Tres de experiencia, voy a partir arriba y me escondíos. Yo esperaría que explotase eso. Se puede subir por aquí. Hay que ir por aquí. Hay una bola de pinchos. Hay que ir por aquí, me parece. Sí, sí, sí. Buena, casi la lío. Vale, y ahora... No, me empuje. Me da fuego. No, 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 no. Esta es la parte de las risas. Ah, sí. Buena. A ver, que suba. Venga. A ver, lo suyo sería... Second try. Lo suyo sería parar el fuego con alguien. Lo suyo sería mago. Ahí, bien. Me has captado. Me has captado. Eeeh 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 que coño eeeh 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 ehhh eeeeeh eeeh eeeh eeeehh eeeeeh eeeh eeehhh eeh eeeh eeeeh eEEEE Planning y aquí hay una experiencia que creo que la puede rom... puede romper una pared machete... con un martillazo hostia 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 Cuando deje de liarla, creo, mira a ver, arriba no había como un ladrillo de estos hiper megatochos. No veo por aquí. Arriba del todo, creo que había uno. Creo recordar que estuve armando por ahí, cuando nos lo pasamos. Hacía un fausta tarde. ¡Pero qué coño! ¡Me quiero que me muero! Tío, mi personaje salta menos que los... Buena, buena, mago, buena. Mi personaje salta menos que... Pero ¿por qué se nos está atascando esto? Porque somos retrasadines. A ver, dejadme. Dejadme, déjale solo. Dejadme, déjale solo. Joder, con hacer esto, de verdad. Esto es lo que yo quiero. No acerques eso. Cuidado... Cuidado... Que lo que quiero es atascar la rampa. Joder, pero si estaba yo en medio. Joder, es que no me dejes... Hacer un cuadrado. Ahí. Sí. No lo pongas ahí. No lo pongas ahí. No lo... No llego. Es que no se llega bien. Para animarte. Has roto la plancha, capullo. Bueno, pues más emoción. Venga, que yo ya he subido dos veces. Más mi polla. Más mi polla. Más mi polla. A mí me va a costar subir. Bien. A ver. ¿Ves esa pared de la derecha? Aquí hay un araña. Lo primero. Hostias, hostias, hostias. No subo. Y ahí arriba es donde te decía yo que estaba la pachada. ¿Por qué coño no sube esto? Cago en su puta madre. Sí. No veo nada, no. Venga. Desde donde estoy yo a la derecha. Ah, vale, vale. Voy pa' aquí. A ver si puedes coger. Yo creo que sí. Sí. Y en teoría puedas romper ahora eso. Tú. Propiamente. Cubriendo esta mierda. A ver. Primero voy a abrir esta mano. Soy poderoso. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Entraste. Ahí va. Ah, no. Pues vámonos, ¿no? No. Uy. Yo primero. Toma, toma, toma. Toma. Toma ya. Todo esto nos lo dejamos. Sí. Es tal de salud hechada. Hechada, sí. Hechado. Hechada. ¿Qué hace? Machete, dale. Aumenta el efecto de cada potencia de salud recogida. Machete, dale. No, cola de fuego. Ahí. No. Mierda. No es esto espabilado, Machete. Es que es muy pronto. No es verdad. ¿Cómo te has muerto? Pues pinchándome. ¡Abuco! ¿Pero me queréis dejar mirar mis cosas? No. Pues si ya tenemos que inventar el cachete. Ya, pero a ver. Voy, 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 voy. Y para poder sacarme más salud. Por ejemplo. a ver. A ver. A ver. Cuidado ahí. Va, va. Espera, espera. Crea una caja. guest violence. Creo una caja. y luego me la cojo si, si, si se levanta ahora ostias, que me mata y... ni pollas y ahora es cosa de llegar al final no quería la de volar hombre y otra y aquí abajo hay una rayita, hija de puta mírala, si es que ya la veo me aburro levito, miradme como levito ¿lo evitas? lo evito si no pasa nada por tirarte mira con la araña pero y ahí habrá algo eh, había que abrir una palanquita para poder avanzar si, si, es el botoncito ese ya le he dado si, pero donde la araña una palanca una palanca voy a ir por este lado, a ver ayudadme ¿dónde estás? si, por aquí no se puede pasar, eh pues es que hay que darle la palanquita venid mata al bicho ala me juego a la vida la vida me juego por vosotros aquí había algo ay no sé que ha pasado ah, así es que alguien le ha dado alguien ha accionado la palanca yo paul ¿sabes? mu tonto eres pero muy tonto ¿Has visto que pro? Que la varia Ahora venía el jefe Jefecillo ¡Ahí va! ¡Me la he comido de boca! ¡CAMPERO! ¡Soy un campero! Ya no Se ha cagado el campeón ¡Dale una hostia a esto! ¡Que no esquiva! ¡Que no esquive! ¡Lo ha quitado! ¡Que me mata! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué difícil! ¡Venga va! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por su puta! ¡Ah! ¡Ah! Justo en el momento idóneo. ¡Au! ¡Cortamos! ¿Dónde ha salido este pavo? Se lo expliquen. Pero tío, quiero dejarlo en paz. ¡Miero! 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 Venís aquí. Oye, he atascado la caja sin verla. Que me vengáis aquí, hostia. ¿Aquí dónde? Ah, si no te he visto. A ver, ¿no me veis en el mapa? No. Corred hacia la pared. Saltad y dadle para adelante. Con cuidado. ¡Ahí va! Con cuidado. ¡Con cuidado! Que te mueres. ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Zona secreta o qué? Sí. Tiene pinta. A ver, yo creo que conviene más que pares la bola que viene de para allá que las de arriba. Las de arriba son escribables porque... A mí los tecnicismos para allá y para acá me tienen loquísimo. A ver, la bola que no vemos de dónde hostias viene. Esa es la que conviene bloquear. Esa es la que conviene bloquear. Pues corre tú. Corre. Y pilla toda esa puta mierda. ¡Hostia! Pero, 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 pero... ¡No podemos ser más putos retrasados! Venga, esperate, y me vuelva a morir, ah, ¿está todo bloqueado o qué? Ahora está todo bloqueado. ¡Logro! Botas. Las botas, no botas, las botas. Cuidado. Botas. Estas botas son topros. Pues te las voy a dejar a ti, tal como viene ahora, en mi pantallita. De hecho, de ga,ötr. Buena. He 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 he. ¿Por qué? ¿Por qué? Es buena. Mira, Bet, hace una puta torre más alta. ¿Dás una tranquilidad construyendo, Yudius? Ni que la traba Cuidado ahí, ¿eh? Pues he subido Oh, y rompí la torre Muy bien, Andrés Muy bien, Andrés Oye, a lo mejor así puede subir Igual así, sí Yudius Espera, que te la pongo mejor Y si le abandonamos a su suerte y acabamos este punto nivel de mierda No Me parecería cruel ¿Qué coño? ¿Pero qué haces? No lo sé ¿Tirándote flechas en la cara? A mí no hay una araña Vete la araña de araña, tío ¿Pero vas a subir? Muchete Algún día Muchete Es que, joder, me cago en tu puta madre Venga, muchete ¿Qué puedes? Venga, muchete Es que es más fácil He bloqueado todo lo que puedo bloquear, macho Pero, el salto es una mierda, tío Me doy siempre de boca ahí Más fácil no se te puede poner Bueno, ahora se cae esto Pero, ¿qué haces? Que me doy siempre de borros Vamos a ver Sí, ponle eso A ver si esto mejor Venga Venga No puede ser cierto Bien Para toque El estandarte del rey Sí, bonito El símbolo se parece al artefacto que buscamos